Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mute y hoy voy a estar analizando una situación de Chile que es bastante llamativa y es que justamente en esta situación actual que se vive tan convulsionada de geopolítica, la presencia de China en Chile es cada vez mayor, como vamos a ver en diversas noticias. No paran de crecer las inversiones y el intercambio comercial. Y como vamos a ver, obviamente, esto por un lado es positivo, por otro, habla también de esta situación que se está dando de un posible expansionismo en nuestra región y que Chile está siendo uno de los países en donde más está creciendo. Incluso como vamos a ver en este video, se desprende también algo súper llamativo y es que esta influencia es tan grande que es justamente lo que llevó a Chile a tener una de las vacunaciones más prósperas de la región e incluso de las mejores del mundo, porque no fue gracias a cualquier vacuna, fue gracias a la vacuna china, de Sinovac, que ahora incluso está empezando a producir en el país. Así que es un tema bastante complejo para analizar, pero antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, como les decía, es un tema bastante complejo. La idea es verlo de una manera objetiva, entender lo que está pasando y si esto puede ser benéfico o no para Chile y la región. Miren, vamos a ver la primera noticia de un medio chileno que dice Inversiones, empresas e intercambios comerciales. La presencia de China en Chile no para de crecer. Y dice, China es el mayor socio comercial de Chile y a nivel regional lo es también para Perú, Brasil y Uruguay, por nombrar algunos. Incluso habla en esta noticia, que es algo que ya lo había mencionado en otros videos, que es justamente uno de los países que tiene más tratados de libre comercio con este país. Y además es un país que depende enormemente del cobre. Chile, obviamente, es una de las cosas que más le provee. Y acá menciona, por ejemplo, un programa, Invest Chile, y como su director general habla de que realmente lo que se está dando entre China y Chile es algo inaudito. Por ejemplo, hablando de las inversiones que ha recibido en los últimos años, dice que el monto no solo habla del acelerado interés chino por nuestro país, refiriéndose a Chile, obviamente, sino de la transformación de China en la primera fuente de capitales para nuestra cartera, decía. Las empresas chinas siempre están muy interesadas y confiadas en invertir en Chile, prestando atención activamente en las oportunidades del mercado. Acá menciona, por ejemplo, que igual a lo largo de este video vamos a ver otros sectores, pero por ejemplo el sector energético, salmonero y minero son claves para las inversiones chinas. Y esto, obviamente, vamos a ver a continuación que es una de las razones que está haciendo también crecer al país. Cada vez hay más inversión china. Esto es algo extremadamente positivo para la economía, genera puestos de trabajo, toda inversión también genera capital, que esto después es aprovechado por toda la sociedad, no solamente por los inversores chinos. Pero también está esta duda que surge de que, obviamente, es una economía que, en lo económico, es capitalista, pero en lo ideológico sabemos que no, y que tiene una ideología muy marcada y muy diferente a la de Occidente. En especial el tema de las libertades. Además, como decía al principio del video, hay una situación geopolítica, hay una tensión, justamente con su mayor competidor que es Estados Unidos, y que cada vez está teniendo menos presencia en nuestra región y está siendo reemplazado por China. Y esto, obviamente, podría llegar a generar algún tipo de tensiones. Pero miren en esta noticia que esto también despeja algunas dudas, por lo menos hacia un lado positivo. Y en esta noticia de un medio español dice, Chile se permite una estrecha relación con China sin crear sospechas en Washington. Esto es muy interesante. Dice, es el país con el mayor uso de la vacuna de Sinovac de toda América y el primero en tener lista la entrada de Huawei en el 5G. Entonces, acá también vemos que esto es algo que es súper importante, no solamente para la economía, sino que para todo lo que se está dando en el país. Pensemos, por ejemplo, que acá habla de algo que es impresionante, si lo pensamos con esta perspectiva. Chile ha sido uno de los países que más ha vacunado a nivel mundial, fue de los primeros en llegar a cifras realmente increíbles, y todo lo logró con la vacuna China. No fue con una vacuna distinta. Viene a recalcar esta situación. No fue ni con la vacuna rusa, ni con la de Estados Unidos, con la vacuna china. Entonces, vemos esta influencia, que es real. Pero volviendo al tema de la nota, esta última que estábamos viendo, esto puede realmente influenciar la relación que hay con Estados Unidos o con el resto de Occidente. Y según esta nota, es interesante la perspectiva. Dice, Chile está suficientemente cerca del modelo económico y democrático de Estados Unidos. Por esto también aclaraba la situación china, que obviamente en lo económico se puede parecer más a Occidente, pero en lo democrático y en las ideas, claramente no. Y volviendo a esto del modelo, dice que es como para constituir un fiable aliado en cuestiones institucionales y de gobernanza mundial. Pero a la vez está geográficamente lo suficientemente lejos de esta superpotencia norteamericana, que es un hecho, como para que por lo menos esto de esta alianza que está teniendo con China, Washington no lo vea como algo alarmante. Y entonces esto podría ser algo positivo, porque Chile sigue manteniendo esta relación con Estados Unidos y cada vez tiene una relación más con China, pero al parecer ninguno de los dos estarían involucrados en algún problema que pueda ocasionarle alguna diferencia con alguno de estos dos bandos. Incluso, algo interesante es que justamente comparan la situación con otros dos países de la región, Brasil y Argentina, donde es muy distinto. Por ejemplo, en esta nota dice como Bolsonaro, a pesar de ser de derecha, tiene un intenso contacto con China del Brasil. Y después habla de, por ejemplo, el coqueteo que tiene Argentina, un país actualmente peronista, que obviamente, acá mismo lo menciona, distanciado totalmente de Estados Unidos, tiene una ideología más similar a lo de China. Entonces, acá se da a entender un poco que Chile al parecer ha sacado la ideología del medio y está aprovechando los beneficios de ambos países, y siendo parte de ambas economías. Acá hablan incluso de lo que decíamos antes, que esto justamente es súper llamativo, da que pensar, claramente. Dice, por eso no es de extrañar que Chile sea el país americano de mayor uso de las vacunas chinas. No fue otro país, fue justamente Chile. Y dice que además es un país que ha acogido alguna de las principales inversiones chinas de los últimos años y va a ser el primero en materializar la entrada de Huawei en el mercado de la red de 5G. Y todo ello, escuchen esto que es importante, sin que Estados Unidos haya especialmente presionado en sentido contrario al gobierno del actual Sebastián Piñera, ni que siquiera que haya generado algún tipo de tensión diplomática. Incluso hasta Chile, lo vimos en otro video, anunció que va a formular vacunas hechas en suelo chileno de Sinovac. No, repito, de otras empresas, una empresa china. Incluso acá habla que es algo cierto que la prontitud con la que Chile consiguió estas vacunas, los acuerdos con el gobierno chino, viene dado por este comercio que ya venía gestando de antes. Para China era un aliado, era un aliado a quien le debía obviamente dar estas vacunas, entonces hizo que la gestión fuera mucho más rápida y eficiente y pudiera por eso el país vacunar antes. Porque Chile sin Sinovac no hubiera sido el Chile que vacunó a lo loco como hemos visto. Miren esto también para que entendamos qué tan importante está siendo. En esta nota dice, intercambio comercial entre Chile y China se incrementa 37,5% en los últimos 7 meses. O sea, no para de crecer. Hablo obviamente de que los productos mineros son los que están teniendo más repercusión en esta balanza económica, pero cada vez la economía se está ampliando más. Y si bien veíamos, por eso digo que la idea era analizarlo de la manera más objetiva posible este tema, que desde el punto de vista económico está repercutiendo positivamente, incluso hasta facilitó el tema de las vacunas, está facilitando tecnologías, como veíamos el tema del 5G. También podríamos decir que es positivo que no está generando un conflicto regional entre los dos grandes ejes actuales del planeta, Estados Unidos y China. Pero eso no quita que haya ciertas dudas de este expansionismo que tiene China, esta forma de actuar. Y acá tenemos una nota, por ejemplo, que dice Chile abre las puertas al expansionismo chino en Latinoamérica. Dice China lidera licitaciones para la emisión de documentos de identidad en Chile mientras se posiciona en sectores vitales como el energético. Y realmente es llamativo como cada vez China se está metiendo más en la economía chilena, llegando incluso a una empresa china a ser los que van a fabricar durante los próximos 10 años las cédulas de identidad de Chile. Es algo que es llamativo, realmente. Pero de todas maneras, esto no significa que sea algo malo o bueno, al contrario, estamos viendo que para China, Chile es un mercado, obviamente, competitivo, que le atrae y entonces está viendo todas las posibilidades de inversión que pueda tener en el país y por eso seguramente, como vi en diversas notas, incluso esto de las cédulas fue porque eran las empresas que tenían el mejor presupuesto, las más competitivas. Pero por otro lado, repito lo que decía antes y lo que decía en esta nota, no hay que dejar de lado este expansionismo chino, hay que tener cierta visión también a largo plazo de qué podría generar esto después. Por ejemplo, acá dice una estrategia discreta, lees lo textual. Pekín se expande de manera sigilosa en Chile. Los datos de la Cámara Chileno-China de Comercio dice que para el 2017 las empresas chinas invertían más o menos 3.000 millones en el país. En el 2018, solamente contabilizando las grandes transacciones superaba los 6.500 millones. Y habla de cómo se está metiendo en industrias estratégicas. Ya volvimos en el video, el tema energético, el tema minero, la tecnología con lo que va a significar después 5G y Huawei. El tema está de la identificación de personas con este nuevo sistema que implementarían. Incluso miren esta noticia que la vimos por encima en otro video, pero es interesante verla nuevamente. Que dice, instalación de Sinovac en Chile, delegación china de visita en el país de fin de esta semana implementación de plantas de vacunas. Esto fue hace unas semanas, esto obviamente ya se está haciendo, pero es algo que llama mucho la atención como incluso con el tema de salud también está invirtiendo China en Chile. Y además, esto sería utilizado para que sea también una plataforma para poder vender, exportar las vacunas dentro de la región. Si bien van a ser, obviamente, vacunas hechas en Chile, vienen de esta inversión china. Incluso Chile está teniendo algunos acuerdos que son realmente impresionantes con este país, con el gigante asiático. Miren esta noticia que dice, Aduanas de Chile y China firman acuerdo de reconocimiento mutuo. Y aquí explica a qué se refiere. Dice que, a partir de este reconocimiento, las empresas de ambos países que se hayan certificado como operadores económicos autorizados obtendrán beneficios, como por ejemplo, la reducción de los tiempos y la tasa de inspección de los productos de importación y exportación, entre otros. O sea, facilitaría todavía más la importación y exportación entre los dos países. Algo que otros países no tienen hoy en día, con semejante gigante economía como es la China. Y acá dice que, ¿qué es lo que podría generar esto? Pues, rapidez, eficiencia y prestigio para estas empresas. Lo cual obviamente va a aportar aún más a la reactivación económica. Y miren, porque esto realmente es importante. Ya dijimos vacunas, minería, energéticas. Si está realmente China metiendo en todo. O sea, esto es lo que llama la atención. No lo digo ni como algo negativo, ni como algo positivo. Digo algo objetivo, que es una situación particular. Y también se está metiendo, como decía, hasta en el tema de las clínicas, en la salud. Miren esta noticia que dice, inversiones chinas en Chile ahora apuntan al negocio de las clínicas. Y por ejemplo, dice que una empresa china acaba de adquirir un centro médico en recolecta y proyecta levantar nuevas sucursales en el país. O sea, cada vez se está metiendo más las empresas chinas, el gobierno chino, en la economía chilena. Y es algo que realmente es llamativo. Es destacable que esto obviamente genera, como decía, puestos de trabajo, inversión, crecimiento. Pero sabemos que es, junto con Estados Unidos, los dos países más influyentes del mundo. Y que obviamente una estrategia de fondo tiene que haber. Y también existe siempre esta gran duda, que es un hecho. Y es lo que decía antes, referido a la forma de ver el mundo, las ideas, la democracia. Es totalmente distinto a lo que se vive, por ejemplo, en países como Chile. Pero bueno, como les decía, la idea era analizar todas las aristas. Como vimos, hay una visión que obviamente es súper positiva, que esto activa y reactiva la economía. Otra visión un poco más neutral, que dice que en realidad Estados Unidos y China no tienen por qué tener ningún problema con lo que está sucediendo con Chile. Y por otro lado, está la visión un poco más negativa, diciendo que esto puede responder un poco a un expansionismo chino en la región y que no sabemos en qué realmente podría terminar. Pero por eso, teniendo todos estos datos, me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan, cuál de estas tres formas de verlo consideran que es la correcta. Si es algo positivo o negativo, o que en realidad es algo que se está aprovechando el punto. Los que sean de Chile, también me gustaría que me comenten si esto es algo que a ustedes les parece correcto, si a ustedes les parece que esto es el camino por el que hay que seguir, si esto lo ven más desde el punto de vista de las inversiones. O por otro lado, si lo ven desde el punto de vista expansionista, qué es lo que opinan. Y los que sean de otros países también de la región, sería interesante que comenten si se están dando este tipo de situaciones también. Incluso vimos que hay otros casos de la región, como podría ser Brasil, Argentina y tantos otros, así que sería súper interesante saber su opinión, qué creen que es lo que puede pasar en sus países. Si tú lo que quieras agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Montes. Hasta la próxima. Chau.